...de mi vida, si lo has pensado y esta vez vas a dejarme, nada puedo hacer, son cosas de ti, tendré que vivir sin ti y acostumbrarme. ...de mi vida, si lo has pensado y esta vez vas a dejarme, nada puedo hacer, son cosas de ti, tendré que vivir sin ti y acostumbrarme. ...de mi vida, si lo has pensado y esta vez vas a dejarme, nada puedo hacer, son cosas de ti, tendré que vivir sin ti y acostumbrarme. ...de mi vida, si lo has pensado y esta vez vas a dejarme, nada puedo hacer, son cosas de ti, tendré que vivir sin ti y acostumbrarme. ...de mi vida, si lo has pensado y esta vez vas a dejarme, nada puedo hacer, son cosas de ti, tendré que vivir sin ti y acostumbrarme. ...de mi vida, si lo has pensado y esta vez vas a dejarme, nada puedo hacer, son cosas de ti, tendré que vivir sin ti y acostumbrarme. ...de mi vida, si lo has pensado y esta vez vas a dejarme, nada puedo hacer, son cosas de ti, tendré que vivir sin ti y acostumbrarme. ...de mi vida, si lo has pensado y esta vez vas a dejarme, nada puedo hacer, son cosas de ti, tendré que vivir sin ti y acostumbrarme. ...de mi vida, si lo has pensado y tutte de mí, Hokielan, quegrad может hacer, son cosas de ti, tendré que vivir con ti y評ificarme. Gracias.